El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, ha señalado en un mítin en Ismar que revisará sus planes de la Unión Europea tras el referéndum constitucional del domingo. Nunca nos hemos considerado un país que esté fuera de Europa, pero no hemos sido admitidos en la Unión Europea en 54 años. Así que ahora empieza un nuevo periodo. El 16 de abril es el día para revisar esta decisión. Turquía es un país europeo de facto. El problema es que Europa no nos quiere ver como uno de ellos. Aquellos que garantizan viajar libremente a ciudadanos de países en el otro lado del mundo, mantienen a Turquía a sus puertas después de medio siglo de espera. Dado que hemos sido apartados, ¿cuáles de los países que se han unido al bloque están en mejor forma que Turquía en términos de democracia y economía? ¿Hay criterios diferentes para ellos y para nosotros? Parece que sí. Erdogan ha atacado repetidamente a los países europeos durante la campaña para el referéndum del 16 de abril. El presidente cuenta con el apoyo de los turcos expatriados en Europa para aprobar los cambios constitucionales. Las encuestas sugieren un ajustado resultado en el referéndum, aunque sugieren que la intención de votos está decantando a favor de Erdogan y sitúan el apoyo a los cambios constitucionales en el 53%. CQTN en español.